Suave que me estás matando, no te vas a acabar. Quisiera que te he sido infiel, pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Yo que sufro por mi gusto, este cruel martillo que me da tu amor. No me importa lo que me hagas, en tus besos cabe toda mi ilusión. Y que pase lo que pase, este pecho amante es no más de ti. Y aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre vas dentro de mí. Suave que me estás matando, no te vas a acabar. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!